El casino de Punta Arenas decidió demandar a dos recintos comerciales locales por violar leyes referentes a casas de juego. El documento se presentó en el juzgado de garantía y fue declarado admisible. El escrito dice, esta entidad es una sociedad operadora de un casino de juegos autorizada por el organismo administrativo respectivo, esto es, la superintendencia de casinos de juego, de conformidad a la ley número 19.995, Ley sobre Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de dicha actividad comercial, que, producto de actividades evidentes y públicas, se ha tomado de conocimiento de la existencia de varios locales, conforme a planilla detallada que se indica en los cuales se explotarían máquinas tragamonedas, sin contar con la autorización conforme a la ley de explotación de un casino de juegos. Con lo anterior, el recinto de apuestas informa que encontraron locales que estarían en el rubro de los juegos de azar, sin contar con los permisos respectivos, buscando que se inicie una investigación en su contra, procediendo a detallar los establecimientos denunciados. Uno sería el Salón de Pool, New Manhattan, ubicado en José Nogueira, número 1284, asegurando que cuentan con siete máquinas a la vista. El segundo sería la Sala de Entretenimiento Ascari, emplazada en el interior de la Galería Ipanema, ubicada en José Menéndez, número 750, precisando que cuentan con al menos 20 máquinas tragamonedas, funcionando en medio de otras de entretención que se encuentran apagadas. El documento dice, dada la entidad de estas conductas ilícitas y desconociendo quienes explotan dichos establecimientos comerciales y o financian dichas actividades, se hace necesario interponer la presente querella a fin de que se realice la investigación pertinente y se determine la responsabilidad penal que proceda contra todos quienes resulten responsables a cualquier título. Así finaliza el escrito.